Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Fabián Robert, sacerdote de la diócesis de Canelones, y el evangelio que la Iglesia nos invita a compartir hoy es según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó en la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, pienso que aquel, a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se lo perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. El Evangelio nos habla del episodio de la mujer que fue recibida por Jesús durante esta comida en la casa del fariseo, de Simón. Tres son los protagonistas del Evangelio. Una mujer, la pecadora, Simón el fariseo, y Jesús. Es fácil sospechar que la mujer pecadora había oído alguna predicación de Jesús, le habría oído afirmar que Dios es nuestro Padre, un Padre que nos ama, que es capaz de perdonarnos hasta 70 veces 7. Y las palabras de Jesús habían llegado hasta el fondo de su alma, saltando todos los prejuicios sociales. Esta mujer, sin miedo, se adentra en la casa del fariseo a expresar su cercanía y su cariño a Jesús. Y no encuentra una manera mejor que regándole los pies con sus lágrimas de arrepentimiento, con sus cabellos y con un perfume. Simón también había escuchado alguna predicación de Jesús y Jesús también había tocado el corazón. Por eso Simón lo invita a la casa de Jesús. Pero me parece que la acción de la mujer pecadora con Jesús y la de Jesús con la pecadora le sobrepasaba. No podía Simón concebir que Jesús tuviese ese trato con la pecadora. Y Jesús, el protagonista, tuvo que explicarle a Simón que había venido a ofrecer a los pecadores el amor, el perdón, la misericordia. Por eso te digo, dice el Evangelio, sus muchos pecados están perdonados porque tienen mucho amor. Quien ama queda perdonado, sin duda. El Evangelio en esto es muy iluminador. ¿Por qué? Porque muestra que Dios es Dios de misericordia, de perdón. Dios es amor y sólo el que ama mucho es capaz de perdonar mucho. En definitiva, así es Jesús. Así es el Padre también. Que el Señor los bendiga a todos y que experimentemos en nuestro corazón la misericordia de Dios para nosotros también ser misericordiosos con nuestros hermanos. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor. Señor, te alabamos, te damos gracias Señor. No hay nadie como tú, incomparable es tu amor. ¿Cómo no cantarte Jesús?